La Policía de Investigaciones, PDI, de la Serena logró detener a un ciudadano venezolano de 24 años, en situación irregular en Chile, acusado del homicidio del médico Nicolás Pinochet. El cuerpo de Pinochet fue encontrado con lesiones atribuibles a terceros en un sitio heriazo de la comuna. Nicolás Pinochet había protagonizado un incidente en el Sesfam Emilios Schaffhauser donde trabajaba, al intentar quemar el recinto después de confrontar a la directora por problemas con el pago de su boleta de honorarios. Este incidente fue previo a su fallecimiento y parece estar relacionado con el motivo de su muerte. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.